Versículos 22, Hechos de los Apóstoles Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Varones israelitas, oír esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales de Dios. Hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, profeta de entre nosotros, vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que no hable, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de cuarenta años. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que mostraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ellos dijeron, Cornelio es el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Quitando éste les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaac, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Confirmado los ánimos de los discípulos, exhortándoles en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barzabás. Y así las varones principales entre los hermanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aero, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, habiendo arribado a Cesario, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahora era, ahora he aquí, ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ella me ha de acontecer. ¿Qué hay pues? la multitud se reunirá, de cierto, porque oirá que los que has venido. Y le oyeron hasta estas palabras. Entonces, abrazaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Entonces, el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiese el tributo, Lisías, acabaré de conocer de nuestro asunto. Pero, habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo para afuera de las cosas de los profetas. Y Moisés dijeron, que habían de suceder, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. pero queríamos o en ti lo que piensas, porque de esta sexta nos es notario que en todas partes se habla contra ella. No. 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 Gracias.